Diez años después de que cerrara la última mina, las cavernas subterráneas abiertas por las labores de extracción asestaron un tercer golpe tóxico a Pitcher. Aguas subterráneas envenenadas. Para alcanzar las vetas subterráneas, los mineros tuvieron que perforar una reserva natural de agua. Durante las operaciones de minería bombeaban 200 millones de litros de agua al día. Cuando cesaron los trabajos, pararon las bombas y el agua del terreno empezó a inundar las minas. Sale literalmente de los pozos, porque este es el acuífero en el que trabajaron. Se calcula que hay suficiente agua contaminada bajo tierra para llenar más de un millón de piscinas domésticas. Sería difícil encontrar otra actividad humana que cause tanto daño como a la minería. Abrimos la tierra, extraemos lo que queremos y la abandonamos cuando terminamos. Eso fue lo que ocurrió aquí. Las minas construyeron la ciudad, pero el agua tóxica, las montañas de residuos y los hundimientos la destruyeron. El plomo que se usó para bombardear Alemania y Japón. ¿Qué puedo decir? Lo que usamos para destruir esos lugares destruyó también este. Y hoy está devastado. La destrucción continúa en una vida sin humanos, porque la venganza tóxica se extiende por todo el planeta. Pronto habrá algo más que agua cayendo por esta maravilla de la naturaleza. Cinco décadas sin nosotros. Vagones cargados se están deteriorando. Algunos contienen cloro. Se usaba para desinfectar el agua, para piscinas y para la fabricación de plásticos. Pero el cloro puede ser letal. Y estos vagones viejos no están blindados. La capa exterior de acero solo tiene dos milímetros y medio de grosor. El aislamiento es de diez centímetros de plástico. La mitad tienen ya más de 20 años y tienen una esperanza de vida de unos 50. Eso teniendo en cuenta que pasan las debidas inspecciones, mantenimientos y limpieza. debilitado por la corrosión, el chasis cede. La mayor parte del vagón se vacía en menos de una hora. Eso significa que la nube de cloro sería muy densa y extremadamente letal. Más pesado que el aire, el cloro avanza como una niebla asesina. Casi en el acto no se pueden mantener los ojos abiertos ni se puede respirar. Y claro está, la vida natural no tiene defensa. Y si el cloro alcanza el agua, en un árbol, un lago o incluso un animal, se convertirá inmediatamente en ácida. Continuaría acidificando el agua y no solo acabaría con peces, tortugas y cualquier tipo de vegetación acuática. Probablemente ocasionaría una muerte a largo plazo del sistema y de la vida acuática. En 2005, un accidente de tren en Graniteville, Carolina del Sur, liberó 90 toneladas de cloro al medio ambiente. La mitad de la capacidad de sus vagones. Murieron nueve personas y otras 250 tuvieron que ser tratadas por exposición al cloro. Los equipos de materiales peligrosos necesitaron dos semanas para descontaminar una zona de kilómetro y medio a la redonda. El gas se liberó solo parcialmente y no fue en una zona poblada, pero incluso los que sobrevivieron quedaron horrorizados. Sin mantenimiento de los vagones, esta letal niebla continuaría extendiéndose por el mundo. 60 años sin nosotros. Un carguero encallado en el río Niágara pierde mineral de hierro, liberando una mancha roja en el agua. En tiempos de los humanos, el hierro era el mineral más transportado por los grandes lagos. Estos enormes barcos pueden cargar hasta 75.000 toneladas. Pero tienen un calado de 10 metros. Eso es mucho para tramos del río Niágara cerca de las cataratas. Otro carguero se acerca a la catarata. Pero este no va a encallar en las aguas poco profundas. Los barcos que más posibilidades tienen de llegar a las cataratas son barcos como este, sin lastre y sin carga. Eso significa que tienen un calado de apenas 2 o 3 metros. Se acerca a las cataratas antaño destino de recién casados. Para este barco, la luna de miel ha terminado. No están blindados. De hecho, el casco es muy delgado, como una cáscara de huevo, como 2 o 3 centímetros, dependiendo del tamaño del barco. Cuando llega al borde, la mitad frontal se parte y cae. la otra mitad le sigue. Sorprendentemente, el barco de 60 metros es ahora más largo que la altura de la catarata. A 600 kilómetros al sur, el edificio Medlife también se cae a pedazos. y el edificio de 58 plantas se convirtió en el séptimo más alto de Estados Unidos. Pero está a punto de ceder su sitio a Park Avenue. Como está construido en una zona bastante expuesta, recibe más viento y lluvia que el típico rascacielos de Nueva York. Debilitado por la explosión de metano en su base, seis décadas de negligencia también han atacado el acero y la fachada de cristal del edificio. La muerte irá llegando lentamente a medida que vayan cediendo partes de la estructura. Eso significa que el vecino edificio de la estación Grand Central está en la línea de fuego. La estación Grand Central tiene un enemigo mortal encima. Habrá fragmentos de la fachada del edificio Medlife cayendo sobre el tejado. Mientras llueve cristal y acero, ¿habrá llegado la estación Grand Central al final de su vida? 150 años sin nosotros. En Nueva York, el edificio de Medlife se derrumba finalmente tras resistir un incendio y desprenderse de acero de sus pisos superiores durante décadas. Una parte enorme cae hacia el sur. Sobre el techo de la estación Grand Central. A pesar del ataque del edificio Medlife, las cuatro paredes de granito de la terminal siguen en pie. Las paredes exteriores son de granito y se sostienen solas. El propio granito es la estructura del edificio. El edificio de la estación tenía más de 50 años cuando se construyó el de Medlife, antiguamente Panam, a su lado. Y a pesar de ser más antiguo, la estación Grand Central seguiría siendo reconocible como un edificio 250 o quizás incluso 500 años después. 175 años sin nosotros. En las centrales nucleares de todo el mundo, los incendios en las piscinas de enfriamiento del combustible se extinguieron hace mucho. Pero aún se alzan amenazantes las características torres de refrigeración que simbolizaron el dominio de la humanidad sobre el átomo. La vegetación trepa por el herrumbroso entramado metálico que sustenta el hormigón. Muchas centrales nucleares que están en zonas agrícolas van a llenarse de semillas y arena. El anillo enrejado de acero de la base soporta el peso de la estructura de hormigón de 150 metros de altura. Pero no aguanta mucho más. Cuando una estructura de este tipo empieza a caer lo hace espectacularmente. El anillo se ladearía y la torre se desplazaría hacia un lado derrumbándose. Pero no lo haría verticalmente sino que se deslizaría, volcaría y caería. Las potentes centrales nucleares del pasado se ven ahora reducidas a escombros. 1.500 años sin nosotros. El lado estadounidense de las cataratas del Niágara está sufriendo una espectacular transformación. Durante siglos, el río Niágara se ha dividido en Goat Island creando cascadas en los dos lados. Las estadounidenses y las cataratas de la herradura en el lado canadiense. Como todas las cataratas, las del Niágara no son diferentes. Es algo natural. Es agua cayendo por una serie de escalones que se están desgastando. Cuando el agua se precipita en cascada, va erosionando la roca del lecho y desplaza el borde río arriba. Hace 900 años había una sola cascada que cruzaba por ahí. Como ahora hay un doble canal arriba, un 90% del flujo del agua llega por este lado, por las cataratas canadienses. En época de los humanos, las cataratas de la herradura retrocedían unos 30 centímetros al año y como eran más caudalosas, ese lado se erosionó mucho más deprisa que el estadounidense. Sin los humanos, las cataratas de la herradura retroceden incluso más rápido, casi dos metros al año, porque ya no hay centrales eléctricas que desvíen el agua de las cataratas. Cuando las cataratas de la herradura erosionen río arriba a Goat Island, las cataratas estadounidenses se quedarán sin agua. Para las cataratas de la orilla estadounidense, la vida sin nosotros será una vida sin agua. La Tierra continúa avanzando en una dimensión temporal tan grande que escapa a la plena comprensión del ser humano. El legado tóxico de la humanidad disminuye con el paso del tiempo, enterrado en cieno, cubierto de hierba y árboles y arrastrado por las olas en una vida sin la vida.